¿Qué vas a cantar hoy? Nada. ¿Nada? Un tango, sí. Ah, pensé que no cantaba nadie vos. ¡Hacelo! Se nos trabó la rio, mi perro, porque no canté nada, no me voy a cantar nada. Bueno, señores, ¿va a cantar nada? Yo dije, chao. Señoras y señores, canta Priscila Ortiz, una voz espectacular para este genio de la Argentina. Categoría menores, categoría niños, pero tienen 14 años, ¿eh? Música maestro, ¡vamos! ¡Vamos Priscila! He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma Que silencio hay en tu puerta Al llegar hasta el umbral Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa, nada Solo te la arañas que teje el chullal y el rosal Tampoco existe y es seguro que sea muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún Nadie que me diga si vives aún De tu candado Por tu pena yo he rezado Y ha rodado en tu porto Una lágrima que teje el chullal y el rosal Una lágrima que teje el chullal y el rosal Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida A buscar tu amor ¡Bravo! ¡Vamos! ¡La banda mamá! ¡Me encanta escenada con la S! ¡Sí, me encanta! Extraordinario Muy buena, Priscila Una de las grandes cantantes que tiene este certamen A ver cómo la viste, Lucía Hola, Priscila, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches Mirá cómo habla así Recién me llegué a una voz ¿Viste lo que es? ¿Te acuerdas que decíamos? Habla así y después No, 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 no ¿Qué haces, Lucía? ¿Cómo estás? Me mata eso, me saca de la cabeza Te pasa lo mismo a vos, ¿viste? Marcela, cuando cantás y cuando hablás Es lo mismo Es lo mismo